Sabes, mi Dios, yo he caminado sin rumbo, perdí la visión, perdí el temor, no fui sabio. Sabes, mi Dios, yo pensé que te conocía, mas me engañé a mí mismo, manché la pureza, y me fui muy lejos de ti. Pero estoy de nuevo aquí. Al tiempo de la inocencia, quiero regresar, tiempo de mi pureza, quiero reencontrar, de la sencillez con mi Padre, humildad con mi Dios, rescatado del mundo, mi Señor. Ouvir tu voz como siempre oí, hablar de tu palabra con todo mi ser. Mi Dios, yo necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti. Sabes, mi Dios, yo he caminado sin rumbo, perdí la visión, perdí el temor, no fui sabio. No fui sabio. Sabes, mi Dios, yo pensé que te conocía, me engañé a mí mismo, manché la pureza, y me fui muy lejos de ti. Pero estoy de nuevo aquí. Al tiempo de la inocencia, quiero regresar, tiempo de mi pureza, quiero reencontrar, de la sencillez con mi Padre, humildad con mi Dios, rescatado del mundo, mi Señor. Oír tu voz como siempre oí, hablar de tu palabra con todo mi ser. Mi Dios, yo necesito de ti. Mi Dios, yo necesito de ti. Necesito de ti. Necesito de ti. ¡Gracias! ¡Gracias!